... He intentado escribir desde el mundo del concurso olímpico, un poco buscando el concepto de... como fue la Castilla, la calle de la Castilla y el Fódromo a la Castillana, como este anexo de unión entre caballos, el Fódromo y la Benita, digamos. Y en ese sentido me gustaría sacar algunas enseñanzas, o he tratado de centrarme en algo que me interesa bastante, que es, aquí tenemos hoy en día varios de los más importantes clientes que hemos tenido en este país, José López de Borque, Luis Álvarez Rivera, Camilo Mármigo Aejo, mi padre está por ahí. Todos ellos vienen de esto que pasó en estos momentos. Sin esto que se produjo en esos momentos, todas estas personas tan ilustres no hubiesen tenido la oportunidad de demostrar la calidad y el talento que han tenido siempre. Por otro lado, esta semana pasada, el fin de semana pasada, tuvimos un concurso importante, la primera copa del mundo que se ha corrido en España en Madrid. El Madrid-Josquid se llamaba, un concurso tremendamente importante. Y esto viene también del concurso de Estados Internacional que se produjo entre el 27, entre el 1907 y el 1907, que les me parece, en el programa de la Castellana. Me parece que el nexo unión que hay entre todos, esto es el caballo. Y realmente tenemos que aprender de ellos, porque hoy en día se siguen haciendo las cosas bien a costa de los pasos en ese momento. Gracias. Gracias.